Jorge Espíndola, tú tienes el detalle de lo que comentó la titular de la CEPRAC, de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, dice que la estrategia de seguridad no ha fallado. Y ahí comento que antes, hoy por la mañana, tanto el presidente municipal, José Luis Uriostegui Salgado, como la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Alicia Vázquez Luna, estuvieron presentes y participaron en la mesa de coordinación por la seguridad y la paz aquí en el estado de Morelos. Y bueno, ahí se estableció que se van a coordinar con la Guardia Nacional y con el ejército para que haya mayor seguridad en la capital morelense. Y sobre lo que ha ocurrido, sobre los actos de violencia que hemos vivido el fin de semana, que se vivieron el fin de semana en esta ciudad, pues la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, la maestra Alicia Vázquez Luna, rechazó tajantemente que esté fallando la estrategia de prevención en contra del crimen. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto a Pregunta Expresa de Radio Noticias a la maestra Alicia Vázquez Luna. Escuchemos. Las drogas en el baño y no tiene que ver también con los oficinos. Si en cada familia no advertimos, si alguno integrante tiene un problema de salud y lo ayudan a superarlo, vamos a seguir teniendo el tal constante. La prevención es lo más importante y es a lo que le deberíamos de apostar en las áreas municipales. Por eso nosotros tenemos campañas permanentes. De hecho, se ha sumado el Ejército a hacer con nosotros y la Guardia Nacional campañas en las escuelas para tratar de impedir que el crimen organizado atrape a nuestros jóvenes. Entonces, ¿no está fallando la estrategia de prevención de combate al crimen? No, nuestra estrategia no está fallando. Está fallando la estrategia de prevención en el combate al crimen. Así lo dijo hoy Alicia Vázquez Luna, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio de Ciudadanos.